Música Bienvenidos chavales, soy Carmelo y hoy estamos en Rainbow Six Está por aquí Kirsa Moonlight Oliwi dijo el Kiwi Y vamos a ver que tal, estamos en mapita consulada Como veis es de noche Claro que no se, hacía mucho que no jugaba en plan un mapa de noche No lo he hecho de menos No, no se, algo diferente, la verdad Que guapo, vamos a ver el Mad Jackal El Mad Jackal suena bastante, bastante guay Vale, vamos a entrar ¿Dónde va? ¿Quién es este? El del Back, voy con Back Porque iba a entrar directamente para atrás Pero digo, ¿para qué? Si hubiera sido Back, hubiera ido para él, sinceramente ¿Por qué no he visto las balas de ese, o sea, las huellas de ese personaje No tengo un carajo, compañero No le voy a engañar No tengo un carajote Joder Me dio ahora mirando a la oficina y he estado Solo queda un atacante Vale, izquierda Vale Ok No te convocas con Jackal, tío Está abajo Seguí de abajo, cabrón, sí Ahí se da a mí el palo cuando recarga, tío Ok Vamos a hacer una cosita No sé si uno está ahí dentro Vale, aquí vamos a tener un mute Vale No, no sé si No escuchas bien, sí No escuchas bien No sabes dónde está el mute Trabajo El ambrido Al menos El ambrido Ahora ¿Qué pasa aquí? ¡Destruyder! ¡Corre, bro! ¡Corre! No se llama el tiempo, ¿eh? Unifo Nice Thank you ¡Vamos, compañero! Se ha puesto muy densa la cosa, ¿eh? Joder, macho ¡La madre que me parió! Pues sí Como dirían en consola me he hecho un full team Pero no, se dice ace, compañero Un full team es cuando te cargas a todo el equipo contrario Aunque en el equipo contrario solo haya dos personas Eso no os unéis Está feo Es lo que se suele decir Más que nada por tu costumbre, pero no Vale, pues... Estaba bastante concentrado, necesitaba todo el sueño posible Sí ¡Muy buena, niño! Muchas gracias, muchas gracias Bueno Vamos a reforzar la zona de baño y nos vamos para arriba, ¿vale? Joder, estaba concentradísimo Porque necesitaba saber si o sí Cualquier info de sonido Por eso me caga tanto Pero el tema del DOH, como estaba la pared media abierta He empezado a hacer prefire a... No, el CAIF cuando venía de... De visas para arriba No quería enchufarle Vale, ventanitas, cristales Ahí está, cristales abiertos Vale, los compañeros van todos arriba Eso es muy buena señal Ponemos este en amarillas Vale, no es mucho amarillas, pero bueno Me voy a quedar para arriba, pero nada Viendo como estamos ahora Me voy a quedar para abajo, la verdad Vale, tengo una vía de escape que sería esta por si las moscas Mira, mira, mira Mira, Kirsa, tú que ya no hay pis a ley ahí A ver si me enchufas a uno en toda cara ¡Corre, bro! ¡Corre a este caballero! Vale, dos porracitos para... Si necesito soltar, tiradme por ahí Vale, voy para abajo porque solamente estamos un tío ahí abajo No, necesito yo tener para aquí ¡Vamos! 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 Se ve que escucha algo ¡Nice, guys! Se ve que ha escuchado algo Perfecto Perfecto ¿Puedes darme vida un poco, Kirsa? Sí Solo uno Recuerda que tienes una pistola Que no hace falta que te acerques a mi lado, ¿vale? Da igual, la fallo, no quiero Que no fallas, confío en ti ¿Estás fuera todavía? Ese es eso ahí, de gavitas Ese es eso ahí, de gavitas Vale, estamos tres, pensé que estamos más Sí, p... Fuck ¿Ves? ¿Cómo saben que soy yo? What the fuck? O sea, ¿cómo saben que soy yo? O sea, literalmente me cambio el nombre una vez al mes Una vez al mes Y con esta cuenta solo juego en solo Q Y estoy en Platino 2 O sea, en casualidad no juego solamente con... Quizás... No sé Impresionante, tío What the fuck? ¿Qué título...? Perdón ¿Qué título lo tengo puesto...? Ah, no Es que encima tengo una foto que no es mía siquiera Estoy yo Sí Yo he jugado con esta cuenta en ranking O sea, en stream Sí, pero yo no contigo Y con esta cuenta de... Ni piame esta ¿Sabes? Las dos a la vez, no Pero... ¿Cómo cómo ya lo hace? Tan... No sé Tan conocido soy ¿Pero tan conocido soy en ese sentido? No sé What the fuck? Pues nada, no viene No viene, te tiene miedo ¿Qué cojones? What the fuck? Es que... Mira que se ha dicho a Kirsa, eh Y lo he dicho en un vídeo Pero lo que pasa es que ese vídeo no sé si lo habré grabado y tal Pero... Lo he dicho, digo... Cada mes Y si por mí fuera cada... No digas eso, Kirsa Cada... Sí, realmente cada mes le cambio el nombre a esta cuenta ¿Por qué? Porque está la cuenta del solo Q ¿Sabes? Entonces cada... Un poco No sé Es que se la cambio literalmente para eso Porque... Ya me ha pasado muchas veces de que estoy en directo y no sé si lo he contado más veces Supongo que sí Porque esta es algo obvio en el tema de los streamers ¿Qué? ¿Pero qué dices, amor? Si es un casual No, pero porque soy en el 80 Ah, vale Sí, porque me ha visto esto y... Es que esta cuenta es la del solo Q, vale La del solo Q es la que tengo para jugar solo Y en la que he llegado a Diamante jugando solo Entonces Pablo ha visto esto y tal Eh... I know, ya I think, ya He hecho I know y al revés Y nada, que lo he dicho, que cambio... No, que quería haber dicho en plan... Creo... I think He dicho I know Que le queme el nombre a la cuenta para que no me snipeen ¿Qué es snipear? Que no te mire en el directo, vale Muchos de ellos estoy en directo con esta cuenta Que me ha pasado muchas veces Que le acabo de cambiar el nombre Porque es el día del novato Llevan directamente a todos los que estén en el equipo contrario Obviamente tienen que ser españoles o... Sí... Españoles, vale Porque no va a haber un alemán que venga a mi directo Porque no me conoce En el marco españoles vienen a mi directo Y empiezan a ver lo que estoy haciendo ¿Qué pasa? Que si tú sabes lo que yo hago en la partida O lo que estoy haciendo en la partida Tú puedes aprovecharlo ¿Por qué? Porque hay un delay O hay un retraso de 3 segundos, 5 segundos como máximo Es decir, yo pego un tiro ahora Y ellos en el stream lo ven a los 5 segundos Por lo tanto saben dónde estoy Qué voy a hacer Lo que voy a decir Por dónde vamos a ir Porque yo soy el que dice las infos Por eso me puse eso de snipearme esta Vale, en plan snipearme esta como... Házmelo ahora En plan snipearme esta como... No sé si estás, pero supuestamente está en arriba No hay nada, tío Sí, sí Yo no sé para qué me coja de acá Si nunca... Nunca he mirado a huella de nadie El tuico, aguanta Palo derecha Clash derecha, vale Vale Hay otro más en oficina Dos oficinas Guau, van a jugar de pusiado One on office, ok Vale, sube esta arriba si quieres, sube One behind the... 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 No tienes una cara Voy a dar a seras, vale Vale Muerto uno Casi muerto ocho Uy, me la pegan en la cara, tío En la esquina, vale No sé de qué va a estar que el pavo Nice Nada, limpio, limpio Vale, vale, sí que sí Chavales, un placer Un buen like, se agradece Es un office, creo Creo que Be careful Ah, Kirsa, mira Ah, si tu eres tres leds No, traseras, traseras Mire para oficinas La escalera por donde entro yo Vale, la tienes justo ahí, vale Vais los tres a aguantar, porque vais a morir Vale No es un carajote En fin, chavales, lo he dicho Un placer, un buen de ser este Nos vamos al siguiente Pireito En serio, ¿cómo lo hacen? No entiendo O sea, me cambio el nombre cada vez que puedo para... Para esto Pero en plan, no para que me reconozcan No me reconozcan Pero el hecho de que no quiero que me miren en el directo cuando... Cuando estamos jugando contra ellos Vale, en este caso no, porque sea una casualidad igual Pero... ¿Cómo lo hacen? Adiós 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 Adiós